pero usted usted no ha hecho ninguna de las actividades verdad pero lo que pasa es que no sé no sé si lo hayan dicho porque yo parezco como en plataforma pero yo me cambié al módulo así si yo me cambié al módulo hasta la misma gente se había equivocado pensando que yo no estaba en plataforma pues allá entonces usted va a modular aunque bueno saberlo por qué como no 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 le he visto nada en plataforma estoy preguntando para saber igual que almengor kimberly no sé si la conoce o de repente también es modular porque tampoco he visto que ha subido nada a la plataforma así que bueno ustedes para eso se pueden pueden ingresar esto para consultar cualquier cualquier problemita que han tenido sobre todo el taller no porque a veces y la explicación está en el módulo pero a veces pues se les complica un poquito así que vamos a hacer las consultas si alguien tuvo algún problema o se equivocó de hecho por lo menos en las palabras compuestas hubo gente que se equivocó no sé por qué no buscaron el significado de las palabras que ahí los dice cuando hablamos de significado tenemos que buscar en el diccionario y cositas por allí algunos que tuvieron enredado en clasificar por ejemplo las palabras que eran palabras compuestas sin guión a veces las pusieron por acá abajo en las palabras con los enclísticos y así sucesivamente bueno el tema que nos corresponde hoy en la literatura oral y tradicional ese es el nuevo tema no sé si ingresaron a la plataforma y vieron el taller este tema es bastante interesante porque un pueblo sin literatura como que no sería un pueblo verdad no tiene origen y pues nos dicen aquí que la literatura como ustedes saben es un conjunto de producciones que tiene una lengua de determinada nación cualquiera nación cualquier lengua va a tener una compilación de producciones literarias de diferentes géneros verdad cuando hablamos de género hablamos de cuentos de novelas de mitos de ensayos y todas estas series de clasificaciones que tiene la literatura ahora la literatura oral propia pues acuérdense que mucho tiempo atrás no manejamos lo que era la escritura eso se ha venido pues poco a poco hemos venido avanzando en este aspecto pero cuando no había la escritura pues la gente se comunicaba oralmente lógicamente y entonces empezaron a contar historias quien las inventó de dónde salió no se sabe verdad pero se fueron contando y se van contando lo único que alice contando esas historias van cambiando crece que nosotros verbalmente cambiamos la información nos dicen una cosa aquí la vamos cambiando que a veces son las por lo menos las leyendas y eso casi son muy parecidas en latinoamérica tienen algunas variaciones por eso mismo porque es oral que ya cuando apareció la escritura entonces se empezaron a escribir esas estas estas géneros ya entonces en forma escrita con las variaciones que tienen en cada país pero a veces le ponen un título diferente pero hablamos del mismo el tema es el mismo ok entonces no sé alguien que quiera leer para para ir aclarando algunas duditas recuerden que a mí me gusta que ustedes lean porque a veces para desarrollar el tema ya les queda más claro ya saben por lo menos donde tienen que buscar las respuestas de ciertas cosas del taller que es que se les dificulta porque a veces a veces no lo hacen a veces se van directo a buscarlo también internet la información y no leen de repente el texto acá así que le agradecería a alguien no sé si quiere alguien leer rapidito algún voluntario y que no sea yo nada más que eso también se torna aburrido es solamente uno hable porque en español tenemos que leer para comprender y cualquiera en cualquiera asignatura así que si alguien por favor quiere queremos leer el tema no es tan largo es corto rapidito para llegar a entonces a la a lo que es la consigna de aprendizaje nadie quiere leer hoy pero acá en mi en el módulo me aparece como literatura clásica en tu módulo si no me sale como literatura ahora ajá espérate un momentito déjame ver lo que pasa es que hay dos monos ¿verdad? y en algunos estamos así creo que los modulares no sé los modulares como que tienen un ajá sí los que están modulares como que tienen el módulo yo lo tengo pero lo tengo en impreso no lo tengo aquí en digital ¿alguien? Sandy ¿cuál tiene usted? literatura clásica profe también ajá y Seidy literatura clásica sí ok ajá entonces el primer tema sí estaba que eran las palabras compuestas el primer tema sí el primer tema sí sale palabras compuestas ajá vamos a ver algo vamos a ver algo después viene la hoja de vida el tema el tema de ustedes sí sí el tema de la hoja de vida ok entonces déjeme escribir aquí bueno de todas maneras vamos entonces vamos a leerlo aunque yo no lo tengo para compartir con ustedes porque lo tengo acá impreso no lo tengo digital lean de allá de lo que ustedes tienen vamos a leer pero podría leer de aquí desde el del módulo que tiene sí del módulo ajá alguien que quiera leerlo rapidito antes de que para avanzar el tema realmente no es muy largo es corto porque este tema claro que es bastante abarcador porque son las literaturas latinas y bienes que recuerden que ellos nos han nos han llegado una gran producción que han pasado tantos años y hasta la fecha pues las disfrutamos cuando la leemos lloramos nos enojamos esa facilidad de escritura que tenían los griegos y los romanos los griegos fueron primero ellos fueron los que iniciaron con las escrituras y todo esto los romanos lo imitaron pero nos superaron en lo que es la estética vamos a decirlo así ¿verdad? los romanos nos superaron en la estética porque ellos entonces metieron una serie de recursos que se llaman recursos estilísticos que tal vez ustedes los hayan escuchado por ahí insomeramente cuando hablamos de metáfora cuando hablamos de símil cuando hablamos de onomatopeya que creo que ese tema si lo dieron ustedes por ahí en quinto año o cuarto año ¿recuerdan de las onomatopeyas? Sí, profe Acuérdense que las onomatopeyas son los sonidos que se hacen escritos de los sonidos que se hacen pues como un grito como el canto de un pájaro pero escrito en letras ¿verdad? esa es una onomatopeya la fetáfora todas esas cosas las agregaron los romanos a los a los escritos pero este hay muchas cosas que ellos imitaron las escrituras de los griegos y ustedes bueno a través de la televisión han visto por lo menos lo que es Troya ¿de dónde es Troya? ¿alguien sabe? ¿de dónde es Troya? de Roma de Roma ajá más que de Roma es griego es griego ¿sí? es griego porque este es de Homero ¿verdad? el autor que se le atribuye la la obra de más bien de la Ilíada o sea yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la Ilíada la Odisea la Eneida todas estas son producciones que son griegas y realmente cuando uno las lee uno se interna en estas lecturas que les voy a decir que uno no quiere dejar de leerlas lo que pasa es que ahora nosotros no tenemos el hábito de leer pero cuando uno lee estas historias se no quiera terminar de leerlo te quiere seguir como cuando tiene un plato de comida eso es sabroso ahí y usted no quiere irse de esta que no termine el último así son estas obras ¿verdad? por la trama que tienen que les van llamando la atención uno quiere saber qué pasa y las descripciones que se hacen usted se hace una imaginación porque eso es lo que pasa cuando uno lee la imaginación se va ampliando y usted se va imaginando toda esa serie de cosas que a esos autores tenían la facilidad de plasmarlo en una página ¿verdad? y han pasado tantos años y todavía siguen vigentes a pesar de que la gente e incluso en internet si usted se va hay muchas obras de estas obras que que ya están hechas en películas y otras la gente las lee para poner esos audios en internet o sea que ya usted no tiene ni que leer prácticamente no hay que leer ¿por qué? porque ya ellos lo tienen allí en audio entonces a pesar de que está en audio uno lo disfruta ¿verdad? porque ellos le hacen una recompilación del tema como cuando uno le dice a usted bueno busque en internet un resumen esto es lo que ellos hacen en audio de estas literaturas griegas no vamos a encontrar casi muchas pero las griegas hay varias que ya están allí narradas en internet entonces el tema es bastante corto pero quiero que alguien vamos a leerlo del módulo que ustedes tienen no sé si Sandy o Lian o José quieren leer por favor rapidito yo profe ajá Sandy ok gracias literatura el término el término literatura designa también el conjunto de producciones literarias de una lengua una nación o de una época o incluso de un género y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia épica género literario constituido por relatos de hazañas de héroes que representan los ideales de una clase guerrera o aristocrática y de toda una sociedad que asocia a estas personas con sus orígenes y destinos como pueblo la literatura clásica se refiere a los griegos y romanos en la misma se narran historias acerca de dioses hombres y héroes destacándose grandes relatos mitológicos esta mitología clásica sirve de fuerte de inspiración de temas y caracterizando caracterizaciones a la literatura del occidente además trata de situaciones humanas de carácter universal ahí recuérdense que ellos hablan mucho de dios del agua del dios del fuego del dios del aire esa era la característica y hablando religiosamente hablando de todo eso comparando una cosa con la otra recuérdense que por eso es que dios los castigó a ellos recuérdense que hablando ya pues de la literatura hebrea igual que la literatura griega si ustedes ven hay una relación en esto en qué sentido y aquí nos dicen que las historias acerca de hombres y de dioses o sea estos hombres eran unos dioses que tenían poderes sobrenaturales y ellos confiaban mucho en eso si ustedes ven y leemos la biblia nos hablan de que ellos tenían muchos dioses y eso era una cosa que por ejemplo la literatura hebrea nos dice que no por eso fue que que Dios castigó a Egipto ¿verdad? digo a los griegos y a Egipto también pues hablando ya de Egipto Moisés sacó su pueblo de allí para llevárselo nuevamente a su origen pero es cierto o sea desde el principio del mundo tanto la literatura griega digo la literatura acá nuestra comparándola con la biblia nos habla de lo mismo de que ellos eran personas que tenían muchos y creían muchos otros dioses que no eran el dios del cielo que nosotros creemos ahora entonces estos dioses tenían poderes según ellos tenían muchos poderes vamos a ver aquí hay una clasificación de lo que es la prosa y la poesía género épica lírica y dramática representando representantes homero herciodo calino alquilo que no anacrión y alquilo píndaro esa en la lírica verá estos son los los representantes de cada género ajá en la dramática dramática esquilo tófocles euripides aristófanes y meneandro son nombres hasta extraños verdad que nosotros no estamos acostumbrados igual pero ajá en la fábula en la prosa fábula esopo ajá historia heródoto cúfides cúfides y genocón cúfides ajá en la oratoria de móstenes y sócrates y filosofía platón esa filosofía que no nos gusta mucho verdad que de platón platón es el reconocido filosofar pensar y hacer las cosas de manera distinta ajá alguien quiere ayudar para que no sea Sandy José que continúe la literatura griega fue escrita por autores autóctonos de Grecia y áreas geográficas de influencia griega se extiende a lo largo de todos los periodos históricos en los que han existido escritores griegos universalidad trasciende el tiempo y el espacio armoniosos equilibrios en los géneros se percibe un equilibrio entre fondo y forma lirísimo lirismo el poeta expresa sus sentimientos experimentados por los personajes originalidad los temas tratados son originales no copias eso lo tienen que tener que ver que los griegos eran los que eran originales o sea son los originales en lo que se refiere a la literatura ellos fueron los que inventaron todas estas historias porque si les preguntan entonces quienes son los imitadores y quienes son los originales ustedes tienen que prestar atención en eso quienes son los originales en la literatura los griegos ok ajá continúan la mitología griega está formada por un conjunto de leyendas que provienen de la religión de esta antigua civilización del mediterráneo oriental los griegos aunque no practicasen la religión conocían estas historias las cuales formaban parte de sus acervos culturales los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personificaban la fuerza del universo al igual que los hombres los dioses helenos eran impredecibles por eso unas veces tenían un estricto sentido de la justicia y otras eran crueles y vengativos su favor se alcanzaba por medio de los sacrificios y la piedad pero estos procedimientos no eran siempre efectivos pues que los dioses eran muy volubles la mitología griega es absolutamente compleja llena de dioses monstruos guerras y dioses entrometidos algunos estudios afirman que llegó a haber hasta 30 mil divinidades en total la familiaridad con los grandes mitos de la antigua de la antigüedad clásica es tan esencial a la cultura de una persona moderna como puede hacerlo el conocimiento de la historia o la o de la ciencia física puede creerse medianamente culta una persona que no conozca la leyenda de prometeo que no haya oído hablar de la culpa y expiación de edipo de la inmensa pasión de pedra de las heroicas hazañas de hércules o de las interesantes aventuras de ulises a ver vamos a esperar algunas de esas historias ustedes la conocen o las han oído mencionar por lo menos alguna de ellas de las que mencionan aquí son las películas en las películas cual ha visto no han visto la de hércules la he visto la de hércules es una historia bastante conocida que es un hombre muy fuerte y la de edipo rey y ulises no saben de que les están hablando ni de pedra verdad ajá ok y sandy y lian lian no o sea el 6 trading alguna de estas historias ustedes las por lo menos en películas porque si las han visto uno las ve en películas por lo menos tiene una noción de que se habla por aquí se dice que el que no conoce algunas de estas literaturas realmente no se considera culto verdad porque si usted no conoce alguna de estas obras por lo menos alguna de ellas se nota que no es un lector verdad porque por lo menos porque cuando uno pasa por las escuelas siempre las ponen siempre se ponen a leer aunque sea el resumen en esta época en que vivimos por lo menos el resumen para uno saber de qué se trata porque antes cuando uno estaba en el colegio se le ponían a leer la obra completa y estas son obras bastante largas de 200 300 páginas no son obras cortas tampoco son obras largas verdad claro que ustedes saben que el 300 páginas es hablando de una novela que la página es distinta a una página larga lógicamente pero pues es bastante larga entonces siga José esta mitología comparte una estrecha similitud con la mitología romana en cuanto a los nombres de varios dioses y personajes de importancia también se relaciona en cuanto a la parte mitológica de la religión creencias tradiciones y todo lo ligado a referente a mitología la literatura latina el núcleo de esta literatura se ubica en Lazio región de la Italia central y la lengua que sirvió de instrumento a esta literatura es el latín dentro de sus características está acertada imitación los temas eran tomados de los griegos a los que le añadieron elegancia velocidad y adornos de acuerdo a su idosin gracias originalidad de la satira de la satira es una crítica irónica de la realidad fue creada por los romanos reflejo del espíritu militar y didáctico inculcaba a los soldados el amor a la patria seguridad en el triunfo y lealtad a los superiores elegancia en la producción lírica exaltación a la naturaleza descripción vibrantes elegante lirismo amor familiar carácter breve y sintetizada tono épico y espectacular las figuras literarias especialmente las metáforas y las imágenes se enlazan con la finalidad de lograr efectos plásticos vamos a ver los autores autor lucrecio género didáctica cicerón género oratoria césar salustio y tito libio género historia virgilio género épica oracio ovidio género lírica y fedro género faula ok entonces ven que el género casi que son los mismos géneros que hacen acá si los comparamos con los griegos pero como ustedes están viendo aquí los romanos le dieron elegancia a lo que es la escritura y las descripciones también las hacían como más llamativas o sea descripciones ustedes saben lo que es una descripción pero cuando hablamos de lo de la clasificación de la de los géneros hablamos cuando ellos hacen las descripciones usted es capaz de hacer un dibujo con eso las personas que lo leen verdad está tan bien descrito cada detalle que cuando usted lee eso si usted es un pintor por ejemplo usted puede hacer una pintura con eso las descripciones físicas que nos dan de las personas de un lugar de un espacio porque descripciones nada más no va referido a una cosa cualquier cosa objeto lo que usted tenga a la vista usted lo describe de una forma que el lector es capaz de transformar eso en una pintura eso es algo que no todos los escritores en este momento los escritores no describen tanto solo relatan y relatan pero descripciones como que no hay muchas no se disfruta las descripciones mucho en esta época de de la escritura entonces ustedes aquí tienen un taller que espero que esté bien porque a veces por lo menos estaba viendo uno en otro otro nivel que no estaba completo en la experiencia de aprendizaje en la consigna de aprendizaje ustedes tienen un crucigrama verdad si nada más que tienen que tener que no deben llenarlo desde el número porque la persona que me estaba consultando por ejemplo llenaba desde el número si usted empieza a llenar desde el número no le va a coincidir entonces tiene que dejar el número en blanco y seguir en el siguiente cuadrito para llenarlo ok aquí abajo están las preguntas que ustedes deben llenar aquí en crucigrama autor de la iliada y de repente no saben por qué de la boca porque no aparece aquí en el texto lo buscan en internet quien es el autor de la iliada autor de dramas ustedes pueden poner tanto sea de la literatura latina o de la literatura griega ok después que encaje en los espacios y así sucesivamente que hay siete preguntas y el crucigrama la fábula dice conoce lo que es de la fábula de que se trata la fábula las fábula vinieron a ver porque lo que empezó a escribir las fábulas era un esclavo en aquel entonces y recuerden que los esclavos en aquel momento en el tiempo en que era empezaron a escribir no tenían derecho ni a voz ni voto prácticamente ellos tenían bueno esclavos ellos hacían todos los trabajos difíciles y duros no tenían derecho a escribir ni mucho menos pero este señor pues como era esclavo de un señor culto o aprendiendo con él verdad en este caso el griego que es el de la fábula que es es sopa este señor entonces vino y acá es Pedro ellos trataron de decir las cosas a través de la voz de los animales porque quien iba a castigar un animal en ese momento todo lo que ellos decían entonces y en el fondo son cortas las fábulas son cortas la mayoría y te dan una enseñanza o sea ella tú debes obtener al final una moraleja que es el aprendizaje que tú debes tener de la conversación de esos dos animales porque lo que caracteriza la fábula pues es que la conversación es entre dos animales que están hablando ellos uno del otro y pero es ellos nos están dando la enseñanza a nosotros imagínense el esclavo de aquel entonces lo que hizo y a dónde ha llegado ha llegado aquí vamos a leer la fábula que tenemos aquí que es el águila el cuervo y el pastor a ver Sandy o Sandy si quiere participar Sandy ¿se fue Sandy? ¿Sandy ¿estás o no estás? ¿no puedes leer? ella como que la señal también a veces va y viene va y viene ok gracias vamos a leer entonces la fábula la fábula el águila y el cuervo el cuervo y el pastor lanzándose desde una cima una águila arrebató a un corderito la vio un cuervo y tratando de imitar al águila se lanzó sobre un carnero pero con tal mal conocimiento en el arte de sus garas se enredaron en la lana y batiendo al máximo de sus alas no logró soltarse viendo el pastor viendo el pastor lo que sucedía cogió al cuervo y cortando las puntas de sus alas se las llevó sus niños le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella y les dijo para mí solo es un cuervo pero él se cree águila cuál es la moraleja que ustedes nos deja esta fábula según usted qué entendió de esto parece que eso es la moraleja la enseñanza que nos da cortita pero profunda ¿verdad? ¿qué pasó? comparándolo a la vida real vamos a decirlo así ¿qué entendieron? ¿no entendieron nada? no creo o sea ¿qué nos están diciendo ahí? el águila dice se lanzó y arrebató a un corderito y el cuervo viendo al águila trató de hacer lo mismo ¿qué pasa aquí? ¿qué comparación nos quiere hacer esta fábula en la vida real nosotros? todos podrán ser todos podrán ser todos podremos ser águilas pregunta ¿todos seremos águilas en la vida? ¿o todos somos astutos o todos somos ¿tenemos la misma inteligencia? ¿hola? ¿se fueron? la verdad que no profe algunos tienen más inteligencia que otros algunos sirven para un trabajo y otras personas no no todos podemos ser los mismos en esta vida exactamente a eso se refiere esta fábula ¿verdad? que no todos podemos hacer lo mismo ni nos podemos creer o comparar con otras personas porque aquí el cuervo trató de imitar aquí te lo está diciendo claramente dice la vio un cuervo y tratando de imitar al águila miren se lanzó sobre un carnero pero ¿qué fue lo que le pasó? quedó enredado en una lana que se encontró allí por tratar de hacer lo mismo que ya estaba haciendo el águila y eso pasa en la vida real o sea si lo ponemos en la vida real mucha gente es tan astuta ¿verdad? que te meten en un enredo que después tú no puedes salir de eso ¿por qué? por escuchar una voz equivocada a veces a veces lo vemos de diferentes puntos de vista ¿verdad? en este caso yo lo estoy viendo así pero de repente usted lo vea de otro punto de vista y no es la mía nada mal aceptada de repente usted tiene otro punto de vista y es tan real y aplicable a esta a esta fauna ¿cómo lo verían ustedes? a ver José ¿cómo lo ves tú? en este caso nos dice que el águila se llevó su cuervo y el digo el águila se llevó el corderito y el cuervo que trató de imitarlo ¿cómo tú lo lo pondrías? ¿cómo lo ves? ¿usted o Sandy? ¿cómo lo ven ustedes? ¿de qué perspectiva lo ven ustedes? no le ven ninguna perspectiva ok entonces acá dice siguiendo con la consigna de aprendizaje investiga los datos biográficos de los autores señalados en el tema para comentar lo más importante ante el grupo y lectura de mitos griegos y latinos aquí hay que tener cuidado porque a veces ustedes vamos a decir para que para poner una cantidad y que no quede en el aire para saber cuánta cantidad es busquen tres mitos griegos y tres mitos latinos ok para lo que es la consigna de aprendizaje los autores pues no tienen que buscar tanta información porque son bastante tanto griegos como romanos aquí investigar los datos más importantes no van a poner a investigar una biografía tan larga sino algo corto de cada uno de ellos 10 de acá dice piensa como un hombre sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente ¿qué querrá decir esto? ¿qué querrá decir esto? ¿qué querrá decir esto? piensa como un hombre sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente ¿qué nos quiere decir esto? de hecho le voy a decir que tengo que cambiarle el tengo que cambiarle como se llama en la plataforma porque el que le tengo era el otro tema que les dije de la otra y no este así que tengo que cambiarle este taller para que lo puedan resolver ¿ok? ¿alguna pregunta hasta ahora del taller? ¿no hay preguntas? ¿tienen como pereza de participar? ¿qué pasó? otra cosa que les voy a decir a ver el tema que ustedes entre uno de los temas que van a escuchar yo sé que no van a leerlo en internet de hecho le decía que está para la otra clase que sería un mensual para los que están aquí y para los que son modulares también que hagan una escuchen el audio de Edipo Rey es una obra es trágica ¿verdad? una obra trágica y usted sabe que cuando es trágico pues es pura muerte de por aquí de por allá entonces escuchen ese audio de la de la digo de Edipo Rey para comentarlo en la otra clase ¿ok? vamos a ese sería el mensual de ustedes a que cada uno relate de los que están aquí la historia de Edipo Rey se le pueden hacer preguntas aquí que ustedes deben responder para que sea el mensual de la de la otra clase ¿ok? escuchar en audio no tienen que leerlo y también hay resumen lógicamente que puede hacer ambas cosas leer un pequeño resumen y escuchar el audio también de Edipo Rey anótenlo por ahí resaltenlo que por aquí está Edipo Rey está mencionado aquí resaltenlo en el texto en la pregunta donde dicen que no ha habido hablar de la culpa y la creación de Edipo aquí está Edipo resaltenlo ahí en el texto para que usted no se le olvide quién es Edipo Rey ¿ok? ¿no hay preguntas chicos? sobre lo que es la tarea recuerden opiar tres mitos griegos y tres mitos latinos ¿ok? y investigar los datos biográficos de los autores que aparecen acá en los cuadros que están acá en el texto ya ¿verdad? un pequeño una pequeña biografía de cada uno de ellos bueno si no entonces vamos a vamos a ver una ¿no hay preguntas? no creo que ok vamos a ir a ver una reflexión vamos a ver si ustedes me dicen sí Bien. A veces como demora tanto, se abren muchas páginas. ¿Están viéndolo o no lo están viendo? ¿Lo ven o no lo ven? No, profe. No, ok. Déjame ver con un momentito aquí para irnos de nuevo. Vamos a dejar de compartir. Vamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven, verdad? Ahora sí, profe. Ok, gracias. Vamos a ver nada más hoy. Aquí está. Gracias. 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 Se escucha bien bajito, profe. Sí, ¿verdad? Déjame ver, espero. No sé, porque cuando se escucha, sí. Bueno, a ver, sí lo podemos dejar el audio. Gracias. En antes que lo escuché, se escuchaba fuerte. Como os decía, en todos estos viajes he visto tantas y tantas personas que sí habían escapado, que me puse reflexionar. Escúchame ver, para entender, para intentar comprender cuáles eran esas variables. Y todos ellos tenían, todos, absolutamente todos. Sí, pero ¿dónde lo puse? ¿Hay alguien en la sala, ahora mismo, que pudiera decir que no siente miedo por nada? Si alguien dice que siente que no tiene miedo a nada, que levante la mano. Tú no tienes miedo a nada, pues tienes que adelgazarla. Para enseñarnos a todos los demás. Pero efectivamente es de la excepción. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedos. Nos los han inculcado desde pequeñitos, a veces con sentido, pero muchas veces sin él. Así que vamos creciendo con muchísimos miedos. ¿Pero a qué tenemos miedo? Pues primero tenemos miedo al propio miedo. Tenemos miedo a sentir miedo. A nadie le gusta sentir miedo. Excepto esos cuatro que dicen que las películas de terror sí y se van a verlas. Pero en realidad es mentira, porque saben que es una película. Pasan mucho miedo en ese momento, pero luego todo está normal. Tenemos miedo en nuestro camino para cumplir nuestros sueños, para que nuestro origen no determine nuestro destino. Tenemos miedo a no tener determinación. A no ser capaces. A no creer suficiente en nosotros mismos como para decir, voy a ser capaz de llegar a ese sitio al que quiero. Decía un tío mío que murió hace dos años, desde que éramos niños, a mis primos y a mí, nos decía, mirad, lo que hace un hombre lo... Y tenía razón. De repente hay alguien que es capaz de hacer una tarea, la que sea, en una semana. Y a lo mejor nosotros necesitamos un mes. O seis meses o un año. Pero la realidad es que la mayoría de las cosas que uno se propone es capaz de hacerlas. Y como dice mi madre, dice, hijo, nadie nunca te va a preguntar cuánto tiempo tardaste en hacer algo, o cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas horas le tuviste que meter. A la gente no le importa esto. Realmente le importa si lo has conseguido o no. Por lo tanto, como lo que vale es, efectivamente, que tú vayas en el camino en el que quieres ir, luches por eso, por lo que quieres luchar, hazlo. Tenemos mucho miedo a no tener esa determinación. Tenemos miedo al rechazo. Muchos tenemos miedo al rechazo. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a qué rechazo tenemos miedo? Desde luego no lo vamos a sentir de las personas que nos aman. Porque si la gente que nos ama nos rechaza es que no nos ama. Por lo tanto, está bien aprender eso cuanto antes. Podemos pensar que tenemos un amigo y ante una situación concreta nos ha rechazado. Perdón, no es verdad. Un amigo no te puede rechazar. Es que no era tu amigo. Qué bien que lo sepamos. Pero además, dices, ¿al qué? Al rechazo de la sociedad, del resto de la gente, vivimos en un mundo en el que toda la gente opina de nosotros. De manera mejor o peor intencionada. Todo el mundo nos da consejos. Todo el mundo nos critica. Todo el mundo opina de nuestra vida. Pero ¿sabéis cuánto debería realmente importarnos eso? ¿Sabéis cuánto le importa eso a todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su destino? Nada. Y la reflexión que deberíamos hacer es la siguiente. Si nosotros nos muriésemos mañana, todos, nos morimos mañana, ¿sabéis qué harían pasado mañana todas esas personas que se han permitido opinar de nuestra vida, que se han permitido darnos consejos, que se han permitido juzgarnos? ¿Sabéis qué harían pasado mañana? Seguir con su vida tan tranquilos. Por lo tanto, le digo siempre a todo el mundo, si yo me voy a morir mañana y no estás dispuesto a enterrarte conmigo, no te atrevas a opinar sobre mi vida. No te atrevas a juzgarme. No me des consejos que no te pido. Justamente por eso. Así que decimos, ¿al rechazo de quién? ¿De gente que si nos morimos no le importa nada? No tiene sentido. Tenemos miedo al fracaso. Por eso no emprendemos muchísimas tareas en nuestra vida. Pero resulta que dices, ¿qué es el fracaso? El fracaso es no haber conseguido llegar al sitio donde quieres llegar. No haber llegado a tener ese logro, a obtener ese logro que tú pretendías. Pues la realidad es que no. Todas las personas que han intentado hacer cosas en la vida, aunque no las han conseguido, no sienten ninguna sensación de fracaso. Porque la verdad es que el fracaso y la real sensación de fracaso se tiene cuando uno no lo intenta. Y todas las personas que son capaces de cambiar sus orígenes y de que no determine su destino, han sido capaces de vencer ese miedo al fracaso. Tenemos miedo a no tener el compromiso suficiente con eso que nosotros hemos dicho que queremos hacer. O con eso que queremos conseguir. Pero fijaros, os voy a contar cómo funciona esto. La secuencia normal que todos pensamos, porque nos la han contado así, es que primero se produce el deseo de cualquier cosa. Y luego aparece la voluntad. Es decir, yo quiero comprarme un coche nuevo, deseo comprarme un coche nuevo y entonces decido que voy a hacer todo lo necesario, voy a trabajar los fines de semana, voy a dejar de salir a cenar para ahorrar dinero para comprarme ese coche. Este es el modelo lógico. Nos han contado que esto es así, pero es mentira. La realidad es que el acto volitivo, la voluntad, es anterior al deseo. Quiere decirse que para cuando nosotros deseamos algo profundamente, es porque íntimamente ya nos hemos comprometido con nosotros mismos a hacer todo lo necesario para conseguirlo. Fijaros cómo es el cambio de paradigma. Esto quiere decir que cuando tengamos un deseo profundo, no dejemos de intentar cumplirlo, porque se va a cumplir. Ya hay un compromiso interno, interior nuestro, para hacer todo lo necesario. Y esto es así, es un arma muy poderosa. Y todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su futuro, lo saben. Y por lo tanto lo ejecutan. Tenemos miedo, obviamente, a rendirnos. Por el camino. A todos nos da mucha vergüenza. No es ya solo por nosotros, no es por lo que piensen los demás. Pero antes hemos explicado qué importa. El miedo al rechazo. ¿Al rechazo de quién? ¿Rendirnos ante quién? ¿Ante nosotros mismos? Yo puedo intentar, me intentaría hacer un triatlón. Tengo mi rodilla averiada, sé que no lo puedo hacer. Pero yo estaba escuchando antes al compañero y me ha picado, me ha picado. Digo, pues oye, pues voy a intentarlo. Y me quedaré por el camino. No pasa nada. ¿Me rendí? No, llegué hasta donde podía. Llegué hasta donde podían mis fuerzas. Porque a veces no tenemos la capacidad de controlarlo todo. Pero yo no me he rendido. Y luego tenemos un miedo enorme a confiar. Pero resulta que es un miedo irracional. Porque, fíjate, empezamos confiando en los políticos. Con lo cual, si confiamos a los políticos, a partir de ahí ya, ¿a qué tenemos miedo a confiar? Pero confiamos en el conductor de autobús cuando nos subimos, confiamos en el piloto del avión cuando nos subimos. Confiamos en nuestro corazón, que no deje de latir. Pero resulta que me doy cuenta de que la mayoría de las personas confiamos en aquellas cosas que no podemos controlar y sobre las que no podemos tomar decisiones. No me queda más remedio que confiar en que mi corazón siga latiendo. Porque no puedo hacer nada. Para que lo haga o no lo haga. Así que el salto que dan las personas que son capaces de cambiar su destino, de cambiar el destino que su origen les tenía predeterminado, es que son personas que confían. Han dado el salto. Y se han dado cuenta de que confiamos en tantas cosas porque no nos queda remedio, que por qué no confiar en nosotros mismos, por qué no confiar en la magia de la vida, por qué no confiar en nuestro corazón. Iban por la selva una vez un guía y una chica en una expedición y se habían adentrado ya ocho horas. Yo iba en esa expedición en India y de repente ella se dio cuenta de que estábamos muy lejos de la civilización y le preguntó al guía, le dijo, oye, si ahora me picara una serpiente, ¿qué harías? Yo dije, la pregunta es potente, vamos a ver qué dice el guía, ¿no? Y el guía le dijo lo siguiente, le dijo, mira, todos los problemas o toda la solución a los problemas y todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos los seres humanos están contenidas en el espacio que hay si estiramos el brazo y giramos sobre nosotros mismos 360 grados. En este espacio están todas las respuestas. Y él dijo, cuanto más grande es el problema, el espacio se va cortando. Y si el problema es muy grave de verdad, le dijo, la solución está aquí, tocándose el corazón. Todas las personas que son capaces de salir de ese destino que tenían predeterminado han hecho una cosa, que es poner el corazón y confiar. A esto yo lo llamo ser capaces de saltar el miedo. Porque la vida con mayúsculas está realmente al otro lado del miedo. A este lado está la supervivencia. Está el que trabajemos para comer, está el que hagamos las cosas cotidianas. Pero yo no sé si esto tiene que ver con lo que realmente uno siente, con lo que realmente uno sueña. Y la realidad es que la única obligación que tenemos para con nosotros mismos, los seres humanos, porque tenemos obligaciones con todo el mundo, con nuestros padres, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la sociedad, con Montoro, con todo. Tenemos obligaciones. Pero con nosotros solo tenemos una. Que es perseguir nuestros sueños. Es la única obligación que tenemos. Y por supuesto es normal que alguien piense y pregunte, ¿acaso perseguir los sueños me va a dar la felicidad? La respuesta es muy clara. Por supuesto que no. ¿Puede dártela o no? Lo que sí estoy seguro es que no perseguirnos te va a dar infelicidad. ¿Qué le pareció? No podemos terminar de verlo, ¿verdad? Por el tiempo. Pero un comentario rapidito, nada más, para irnos. Buenísimo, profe. ¿Verdad que sí? Sí, de verdad que sí, porque es eso lo que en la vida diaria de nosotros pues le tenemos miedo. Y el miedo es algo que nos paraliza a ir por lo que en realidad queremos. Y para mí, desde mi experiencia, el miedo no es real porque siento que es como un botón. Pues siento miedo, pero si lo atravieso, no es nada. Exacto, es cierto. Pero si me llevo ahí, no sé qué hay del otro lado del miedo para mí porque estoy ahí que no, tengo miedo. Entonces. No hace, el miedo te limita, es cierto. Sí, para mí el miedo lo he vivenciado. Siento que el miedo no es real porque a veces cuando siento miedo, yo misma me desafío y lo que hago es que lo atravieso. Porque me gusta sentir eso de que el miedo es el que te limita. Entonces yo digo, no, el miedo no me va a limitar. Si no lo atravieso, no sé qué hay atrás. Bueno, es cierto, hoy hemos aprendido algo. Tenemos que perder el miedo, ¿verdad? Como dices, el miedo. Atravestarlo, porque a veces no sabemos nada. No sabemos qué hay del otro lado. De repente no es nada y uno está muriéndose de miedo, ¿verdad? Así mismo es cierto. Yo tengo un miedo que tengo que limitarme, quitarme de la cabeza ese miedo para poder hacer lo que quiero hacer. Pero todavía no lo he vencido y eso es lo que este señor Miguel trata de motivar a las personas, ¿verdad? Como dice él, no importa el origen de donde uno venga. El origen no va a determinar tu destino. Esa frase está espectacular, ¿verdad? Yo pude vivenciar eso del miedo y estuve en un curso, en un coaching. Ajá. Y yo recuerdo que el último día el coach nos dijo, pues, que en verdad si nosotros confiábamos o no confiábamos. Y nosotros dijimos, todo el grupo que sí, que confiábamos plenamente. Bueno, ustedes me van a demostrar que verdaderamente ustedes confían. Y hubo una silla, como tres sillas, y había que subirse ahí arriba, profe, era, imagínese, tres sillas. Con un hijo de espalda. Y lanzarte de allá. Y tus compañeros te tenían que apañar. Y él te preguntaba antes de tirarte, ¿confías o no confías? Claro, todo el mundo decía que sí confío. Pero en el momento que usted se lanzaba, usted demostraba si en verdad confiaba. Y pude, pude darme cuenta porque cuando usted confía, cierra sus ojos, se lanza, su cuerpo es como una pluma. Ajá. Pero cuando usted no confía, su cuerpo reacciona. El miedo. Así que, es atravesar los miedos. Así es, así es. Está bastante interesante lo que él nos dice, ¿verdad? Y nos abre los ojos, como cuando dice, usted se sube a un autobús. Usted no conoce a ese chofer, ni sabe de qué clave, cómo él conduce, ni nada. Pero usted va confiando en él. Pero como dice él, nosotros confiamos en algo que no tenemos control, que vamos a hacer nosotros con ese chofer. Hay mucha gente, por lo menos, que le ha llamado la atención al conductor que va chateando. Porque él está viendo que está en peligro su vida, ¿verdad? Y se han visto que a veces ha habido un intercambio de palabras con un chofer, por decirlo así, que es lo más práctico. Porque ya entonces él pierde la confianza, ¿verdad? Está viendo que está haciendo algo incorrecto y que su vida puede estar en peligro. Entonces, o nos subimos a un avión y estamos confiando en esa persona, que es un buen conductor, que no le va a dar un paro, que qué sé yo, y todas esas cosas. Es poner la confianza en el corazón, ¿no? Que vamos a llegar bien a nuestro destino, aun andando con personas que nosotros no conozcamos. Una vez iba para Santiago, profe, y el conductor se iba durmiendo. Y el conductor se salía. Y yo sentía, yo sentía tanto miedo, que el miedo me, ese fue el viaje más largo de aquí a Santiago, sentí ese viaje bien largo. Y nunca me atreví a decir al conductor que me di cuenta que se estaba durmiendo. Todos los pasajeros iban durmiendo y yo era la única que me di cuenta que el hombre se iba durmiendo. ¿Vio? Y no se atrevía a decirle nada, pues. Y no me atreví a decírselo. Yo digo, bueno, si la gente muriera se muere dormido, ni cuándo se da. Porque estaban confiados. Exactamente, eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces confiamos. La gente, sí, se duermen. Y no, a mí mucha gente en accidente se ha muerto y no se ha dado cuenta por eso mismo, ¿verdad? Porque ponemos la confianza en alguien que no conocemos. Usted supone que fue el chofer, que no lleva sueño, que no va a chatear ahora con el problema del chateo que hay. Pero no es así, entonces. Pero confiamos que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, chicos, nos vemos entonces el otro sábado. Acuérdense de leer la obra o escucharla, que hay audios en internet, de Edipo Rey, para hacerle algunas preguntas orales y entonces ese sería el mensual, ¿ok? Ok. Ok, bueno, entonces nos vemos. Tengo que cambiarle el taller este en la plataforma porque tengo otro, que es el del otro módulo que tengo. Así que mañana tal vez lo hagan para que entren entonces a desarrollarlo. Nos vemos, que tengan buen día. Y Dios los bendiga. Ok. ¿El título del video es para terminarlo de ver? Se llama La vida está al otro lado del miedo. De Miguel. Búscalo así por el título. La vida está al otro lado del miedo. Muy interesante. Muy interesante. No podemos verlo todo porque está un poquito largo, porque es una exposición que él está haciendo, ¿verdad? Una charla para motivación de las personas. Adiós. 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 ¡Gracias!